muy buenas y muy buen rollo como siempre y bueno he terminado de trabajar y he venido a echar la tarde un poquito aquí al huerto y bueno voy a comentar un tema brevemente y es sobre qué debemos hacer con las flores y los frutos cuando la planta todavía es demasiado pequeña bueno pues vamos a verlo mira aquí está el huertecillo y bueno vamos a empezar por los pepinos que el ejemplo que puse en el vídeo anterior yo repito quiero especificarlo y bueno aquí tenemos dos casos que ya le quite a las otras matas los pepinos que tenía chiquititos como ya vimos en el vídeo anterior pero este vídeo lo quiero hacer exclusivo sobre este tema porque me preguntáis mucho es que tiene un pepinito ya pequeñito que aproximadamente tiene tres dedos de tamaño y la planta todavía es demasiado pequeña al igual que en esta veis bien mi consejo o lo que suelo hacer yo o lo que conviene hacer cuando la planta es todavía demasiado pequeña como veis mirad mi palma pues es eliminarle ese fruto hacen un poquito de giro y ya saldría solo aquí lo tenemos bueno podemos comer o lo podemos desechar o echarlo a la compostera o a la gallina o lo que queramos este aquí pues también por qué razón hay que quitarle el fruto cuando la mata aún es demasiado pequeña y no está totalmente o mínimamente desarrollada pues porque se lleva toda la fuerza del fruto vale lo voy a explicar de manera que se entienda bien si dejamos este fruto este fruto no va a llegar a hacerse demasiado grande ni un fruto considerable va a estar muy bueno eso sí seguramente también tarde más de la cuenta en crecer pero también va a tardar mucho más de la cuenta en crecer la propia mata porque porque se va a llevar todo el alimento del fruto repito e insisto que no os dé lástima ya como cada uno quiera si queréis dejar el fruto pues más tiempo tardará en desarrollarse la mata pero ese es el motivo principal de por qué hay que eliminarles los frutos cuando todavía la mata es muy pequeña bien vamos a ver otro ejemplo allí en los pimientos pero mirad qué brócoli me están saliendo qué maravilla bien pues en el caso del brócoli no vale si la mata es pequeñita y empieza a sacar el brócoli que es muy raro el brócoli lo que sucede es que si la mata no va a crecer más de la cuenta porque se ha trastornado o cualquier cosa ha tenido cualquier situación que la ha trastornado pues seguramente cuando eche la floración pues no se la quitemos porque aunque salga pequeña prácticamente va a ser de la única que va a echar así que bueno vamos a ver el caso en los pimientos y mira los calabacines que maravilla los calabacines igual si vemos que empieza a echar fruto cuando el calabací es demasiado pequeño mira estoy regando un poquito aprovechando las últimas horas de la tarde este lo he puesto hace poco lo he replantado porque aquí fallaba el goteo no me había dado cuenta y se había ido al carajo pero bueno así los tengo de forma escalonada ya tengo de los cuales chicos echando bastante la verdad que miras qué maravilla y están los otros que puse después que éstos y estos que he puesto últimos así pues también vendrá bien para hacer cosecha escalonada mira veis ese tamaño para un fruto está más o menos bien vale es un tamaño casi adecuado pero tampoco dejamos engordar mucho más porque se está llevando todo el alimento el fruto y la mata estaba grandecita pero no tan grande como debería estar pero en el caso que la mata esté todavía muy pequeña y empiece con sus primeras flores y enseguida eche fruto pues debemos eliminarlo lo antes posible para que se desarrolle bien la mata mira qué bonita están estas matitas las puse hace dos o tres días ya van cogiendo bueno de paso los pimientos enseño cómo va evolucionando los melones estos aquí son melones que ya le puse el acolchado voy a ver si acolcho todo el huerto poco a poco y bueno el alficoz va muy bien también poco hombro como de toda la vida se ha hecho en mi casa la verdad que va evolucionando todo muy bien estoy muy contento pues bueno tanto el alficoz el melón la sandía los tomates que aquí están los pimientos bueno pues todo este tipo de cultivo vale cuando empieza con el fruto y la mata todavía es muy pequeñita tal como podemos ver aquí pues lo mejor es quitarlo repito insisto cada uno que haga lo que quiera a gustos colores yo lo suelo quitar si me doy cuenta si no pues ahí se queda y cuando me doy cuenta lo cosecho así que bueno tampoco mucho más no tiene otro misterio y tampoco tiene muchas más razones del por qué debemos de quitarle los frutos cuando la mata todavía es demasiado pequeñita fijaos los pimientos si me acordáis en el último vídeo pues estaba salvajado de hierba ya lo he limpiado ya lo he ordenado un poquito le hice las podas como veis hasta la cruz como digo yo estos son pimientos italianos y bueno ya os comentaré qué tipo de pimientos de puesto vale aquí tenemos otro ejemplo veis está saliendo un pimiento chiquitito pues tenemos dos opciones o dejarlo o quitarlo para que evolucione lo más rápido y mejor posible el resto del ramaje de la propia planta y bueno tal como veis lo que sí que me quedo por limpiar el bancar de las tomateras que si le quité los chupones y la oriente al tutor pero no me dio tiempo a eliminarle todo el hierbajo fijaos todo eso debo quitarle pues si no compite mucho ahora mientras es pequeñito pues no tanto pero cuando empieza a crecer madre mía crece todo y cuando está grande es cuando más alimento necesita y es cuando compite con las tomateras mira los tomatitos por donde asoman así que nada no mucho más ya digo esto es a gusto de cada uno así que yo mi consejo bajo la experiencia que he tenido pues mejor quitarle porque merece la pena eliminar un fruto o dos como mucho no va a tener muchos más mientras la planta es pequeñita pero es mejor quitárselo perder un fruto y que la planta pueda recuperarse y estirarse lo más rápido posible a crecer y después podemos beneficiarnos de muchos más frutos o bueno por último os voy a comentar un caso porque la gallina deben cuando la voy dejando suelta para que vayan confiándose aquí con el terreno los días que estoy aquí por completo pero claro todo tiene su ventaja y su desventaja ventaja que bueno pues así comen más bichos insectos más plantas diferentes pues de las que sale aquí alrededor del huerto pero también se comen el huerto mira las acelgas como me lo han dejado mira qué pasada y ya se está empezando a recuperar el ojo y está empezando a recuperarse bastante pero hace unos días le abrí por más que él echaba la bronca y la echaba de aquí ella insistía hasta dejar la acelga tal como estáis viendo que pocas se salvaron aquella de allí del fondo si aquella del fondo se salvaron así que bueno tendré más cuidado o intentaré vallarlo o protegerlo mirad también lo que me han hecho aquí esto es unas calabazas de cacahuete como veis ahí eso que veis ahí en la puertecita provisional hasta que le haga una buena y una bien hecha porque lo retiro y por ahí salen las gallinas y entran pero esta como está aquí justo pues aparte que se devoraron varias varias hojas como veis y porque me di cuenta pero de esto sí que no me di cuenta y se comieron la cabecita de crecimiento es una lástima pero bueno el margen es que ya ha sacado varios nudos y seguramente pueda ramificar por todos esos nudos pero lo que es la cabeza principal se la han zampado igual que aquí le puse dos piedras porque se empeñaron en escarbar escarbar y al final me destrozaban la mata esta ya me la dejaron bastante mal así que bueno espero que se recupere y mirad qué bonita va esta esta no la tocaron así que de momento va bastante bien bueno no mucho más ya sabéis la razón del por qué se debe de quitar el primer fruto de la planta cuando no ha cogido un tamaño de crecimiento todavía adecuado que todavía la planta es muy pequeñita el por qué sucede eso de la planta viejo porque no se ha adaptado de un principio bien la planta y ha retenido mucho el crecimiento y una de sus flores primeras pues fue polinizada por algún insecto y cuajo entonces empezó a crecer el fruto por algún trastorno de la planta que le ha hecho retener el crecimiento ya sabéis que hemos hablado muchas veces que cuando trasplantamos las plantas a nuestro huerto de otro lugar pues sufre un tipo de trastorno durante unos días o incluso semanas que retiene mucho el crecimiento vale eso es algo normal hasta que se adapta una vez adaptada pues ya cogen y crecen bastante rápido y bastante bien si las condiciones son adecuadas pero que sepáis que sea por el motivo que sea si ha echado un fruto y la planta es pequeñita todavía lo mejor es quitárselo perder ese fruto y después poder alimentar muchos más en qué plantas suele suceder más o es más común que suceda esto pues como habéis visto en el pepino en el calabací en el tomate en el alfico en el melón en el pimiento donde no es tan normal que lo único es que la planta necesita ya florecer echar el fruto pero se ha quedado bastante pequeña o bien porque no ha tenido una buena alimentación o trastorno o no se ha climatizado vale pues el caso por ejemplo de las coles de los brócolis etcétera etcétera en ese caso no eliminamos el fruto si el fruto se queda pequeño pues no lo comemos así de pequeño pero en el resto como he dicho insisto pepino melones calabacines tomates pues en eso sí así que en cualquier caso tanto si ocurre en una planta o en otra vosotros valoráis ya es vuestra decisión si queréis dejarlo o queréis quitarlo para que evolucione lo mejor posible la planta ya digo mucho más pregunta y lo del tema del fruto siendo la planta muy pequeñita pero muchos otros también me preguntáis simplemente por la flor si debemos eliminarle la flor bueno pues si la flor no cuaja y no va a ningún sitio no crea fruto pues bueno no sería necesaria quitarla ya como veáis al gusto de cada uno ya sabéis que si hay flor es posible que haya fruto porque sea polinizada y haya fruto en vuestras manos está si queréis quitar directamente la flor cuando la planta es pequeñita todavía pues bueno así ya directamente evitamos que cree fruto siendo demasiado pequeña a ver yo creo que me explicado pero cualquier duda dejadme en los comentarios con esto os dejo espero haber sacado de dudas sobre el tema este de si quita o no quita el fruto cuando la planta es demasiado pequeña todavía y bueno os deseo lo mejor un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima